No puede ser eso, mi King toca cambiar de cocinera Chasumare. ¿Qué tal? El día de hoy me han escrito mucho porque ha salido la Queen's League, hoy show, Americas, Alana fue la portadora de esta, lo cual me parece bonito, me parece excelente, ok, y la mayoría de gente está especulando acerca de, no, qué va a pasar, con quiénes van a ser. Ahora, me parece bonito, me han estado escribiendo la gente en el canal de Andy, preguntándome si yo voy a ser, o sea, no sé de verdad si se lo hacen por joder o qué, porque Andy pone escena en las persas, ok, y me parece bonito. Oye, no he visto ni un comentario etiquetando a Sandra Esquinza, pero va, vamos a seguir viendo. Que algunos ilusos me hayan preguntado si yo voy a ser presidenta, de verdad, no sé si... Yo me río para no llorar, pero, o sea, gracias, gracias por haberme preguntado. Nadie le ha escrito, Solita se invita a XD. Oye, 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 tampoco está mala. Como PendeXD. Oye, oye, oye. Pero la verdad es que no, no voy a ser presidenta de las gatitas, no, no voy a ser de... Pues, ¿tú sabes quién es a ser la presidenta? Sí. ¿Y nos puedes decir quién va a ser así, chismeando? No, no, no. ¿Sabes o no sabes? Sí, la verdad. ¿Qué es eso? Es la cuisita. Sí, si reaccionas al campeón de la fútima. La cuisita, peor. A ver, Starjuki. La cuisita. La cuisita, peor, no se puede sumar, yo. ¿Qué le cocinarías a la persona que...